¡Ahí te va pelado! Voy a cantar un corrido, de dos bebés atrevidos Pasaban haciendo bromas, en tontos los ejidos Dando coña de bueno, con toditos sus amigos Se celebraba una boda, en el rancho de la Mora La fiesta era viento libre, a petición de la novia Quería que el viento llegara, la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del recodo También música norteña, Juanito el de los cachorros Llegaron los invitaros, a sentarse en una mesa El mesero les decía, ¿quién vino o cerveza? Uno de ellos le contesta, a mi Jaime es la princesa Su compañero le dijo, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso mi Dios te perdona, es matrimonio bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia de un brazo, y tiro un balazo al viento Así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, mejor prefirió la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Así acabaron las bromas, de aquellos dos delincuentes Ya me voy, ya me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Tiene tres días con tres noches, con la banda del recodo Con placer